Pero bueno, Santa Fe, distrito importante como Córdoba, como Mendoza, pero sabemos que gran parte de la definición electoral a nivel nacional se da en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el conurbano bonaerense. Por eso que siempre los ojos están puestos en el conurbano. Y claro, cuando aparece un libro como este, Conurbano Salvaje, que tenemos aquí en mano, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina, entonces inmediatamente nos sumergimos en su lectura, además de estar escrito por dos brillantes periodistas, uno de ellos, bueno, un histórico del Diario de la Nación, el señor Carlos Raimundo Roberts, y el otro, además de ser también un hombre del Diario de la Nación, alguien a quien vemos todos los lunes a la noche en Odisea, Argentina, en La Nación Más, acompañando a Carlos Pañi. Y además hace poquito se lo hice saber en una fiesta del Día del Periodista, dije, bueno, acá acompañado también a mi derecha por Lucía Clerici, que es una consumidora del programa de los lunes a la noche. Veníte, Lucía, veníte aquí a acompañar acá cerquita, porque, bueno, él me decía, pero cómo tan joven y tan interesada. Bueno, sí, le interesa la política, le interesa la historia, y además le interesan los programas políticos. Bueno, lo tenemos en pantalla y con ganas de charlar al otro autor de Conurbano Salvaje y especialista, súper especialista en el Conurbano, el señor Daniel Vilota. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Carlos Clerici te saluda. Buen día. Hola, Carlos, hola, Lucía, qué gusto saludarlos a los dos. Bueno, aquí estamos, bueno, siempre viéndote y siempre disfrutando de tan buena información que tenés sobre el Conurbano. Claro, porque sos un hombre del Conurbano, naciste, criado y seguís viviendo ahí, ¿no? Sí, yo vivo aquí en el partido de Almirante Brom, efectivamente, esto es en el sur del Conurbano. Bueno, sí, eso me ayudó mucho a entender al sistema político, de que como todo joven inquieto en la recuperación de la democracia, se sumó virtualmente toda mi generación a partir de lo que ocurrió, como cualquiera podrá recordar, con la guerra de la paliza. Bueno, y seguís transitando ese terreno y en este libro particularmente, al cual nos referimos, que está prologado además por Jorge Fernández Díaz, bueno, van contando una historia cada uno, ¿no? Una narración cada uno, por ahí Carlos Raimundo Roberts, con una historia de distintos lugares del Conurbano, porque él es más de la zona norte, entonces, bueno, relata otras historias, pero vos sos un súper especialista ahí de Lomas de Zamora full y de esa zona sur del Conurbano bonaerense, con historias que reflejan este mundo tan particular que tampoco conocemos los que no transitamos ese conurbano. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires y debo reconocer que tengo mis limitaciones y mis temores cuando cruzo la General Paz, ¿no? Porque, bueno, no estoy acostumbrado y sé que es un mundo muy diferente a que vivimos por ahí todos los días en las zonas más urbanas de la capital, ¿no? Bueno, la idea de mi participación en este libro, que es una invitación de Carlos a trabajar con él, era precisamente, si fuese posible, correr ese velo, derribar algunos prejuicios y adentrarnos un poco en una cultura, claro, es bastante curioso, ¿no? Carlos lo cuenta muy bien en la historia de Villa Celina, una localidad, yo creo que es el asentamiento más grande de la comunidad boliviana en la Argentina, donde obviamente por eso mismo, al ser un espacio bastante cerrado, de poco intercambio, se habla mucho más el quechua que el español. Lo mismo ocurre en Villafiorito o en el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría, donde la mayoría abrumadora es de origen paraguayo, entonces se utiliza muchísimo más el guaraní. Eso le da, por un lado, una característica étnica, como dije, de grupo cerrado, pero por otra parte le aporta a la Argentina una enorme diversidad cultural. Yo creo que sería importantísimo que esos lugares dejen de ser guetos, que se vuelvan más abiertos, que puedan intercambiar con la comunidad y finalmente aportar ese matiz a nuestra cultura, que es una cultura donde la inmigración, desde mediados de la década, perdón, desde el siglo pasado, es un aporte muy importante. Miedo tenemos todos, Carlos, porque más allá de que yo vivo acá, la inseguridad es un hecho muy presente, pero lo que traté, sobre todo con algunas historias, es explicar cómo es el miedo de los que presuntamente nosotros a veces les tenemos miedo, y cómo es la inseguridad en un barrio pobre. Tanto es así que algunos intendentes, como se cuenta en el libro, en vez de vivir en sus distritos, viven en Puerto Madero, por ejemplo. Sí, eso lo cuenta Carlos, es un hecho harto conocido, a veces quedó estigmatizado con eso Martín Izaurral, que es el intendente de Lomas de Zamora. Quiero aclarar a su favor sin hacer un listado que no es el único vecino de Puerto Madero. No debe haber menos de una decena que tiene casa, y no una casa modesta, ni un lugar de trabajo, en ese lugar tan lindo, en ese enclave distinto de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, realmente también es muy importante las historias como las desmenuzás, y con qué rigor, con qué nivel de profundidad, sobre todo las que contás vos, ya digo, del Distrito Sur, y allí los distintos lugares, que vos decías guetos, hay lugares que hasta se le ponen alambrados, como para protegerlos, donde son casi inaccesibles, hasta para las fuerzas policiales, y donde han sido también motivo de pelea del Estado, porque uno puede hablar del Estado ausente, por un lado, absolutamente ausente en muchos casos, pero en otros casos, donde hay funcionarios corruptos que han querido lucrar con esas tierras, y esas tierras ocupadas por la gente, por la necesidad de la gente, tierras muchas veces marginales, y se han generado enfrentamientos entre el Estado y la gente, que son recordados muchos de ellos, por todos, ¿no? Claro, probablemente, el que mejor refleja la situación a la que estás aludiendo, es el barrio Rivera Sur, donde los vecinos finalmente levantaron una alambrada, después que fueron allanados en un aperativo, mirá que curioso, o el Estado está por completo ausente, o cuando está presente, llega, no con tanques, pero sí con helicópteros, con carros de asalto, a desalojar vecinos. Esto es interesante, porque una obsesión, tal vez, no sé si buena, pero que desarrollo también en mi trabajo en la nación, es tratar de vincular siempre estos microcosmos del conurbano, con cosas que pasan en la nación, porque ahí hay una dinámica muy importante, es decir, todo lo que pasa en el conurbano, por el número, por el núcleo de habitantes que constituye, por el peso electoral que tiene, por lo decisivo que es como gran bolsón de pobreza de la Argentina, repercute en el gobierno nacional, del mismo modo que cada decisión que toma el gobierno nacional, por ejemplo en materia económica, necesariamente tiene que tener un eco en el conurbano bonaerense. Y te hablo del caso de Rivera Sur, porque el que allana, y es el juez federal Federico Villena, juez subrogante de uno de los dos juzgados federales de Lomas de Zamora, que hace dos años, entre otras cosas por el allanamiento a Rivera Sur, tiene un pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura, y yo te diría que el Consejo de la Magistratura con Villena, está a punto de batir el récord de vento, es decir, casi de hacerse los distraídos para no llevar adelante, o no tratar ese expediente. ¿Lucía? Bueno, no, la verdad que tengo que leerlo, pero muy interesante lo que están comentando, porque acá hay un gran desconocimiento del mundo del conurbano, y se tiende a ser como que es solo un lugar, y es tan diverso, puede haber tantas cosas, es un mundo. Es así, porque a través de su actividad en una parroquia importante, como la Basílica San José de Flores, muchas veces van a lugares del conurbano para realizar tareas, y esto es importante también de destacar, cuántos curas que trabajan en estos espacios, cuántas obras que hacen entidades privadas, incluso algunas empresas también, ONGs, comunidades religiosas, en lugares donde el Estado, la verdad que no está para nada presente, o está pensando, funcionarios que están pensando, como decía antes, en negocios, en lucrar con la situación, pero bueno, son muchas entidades privadas que sí están presentes, y que luchan con una realidad muy dura, porque uno dice, bueno, ponen comedores, ponen lugares de contención, clubes deportivos y demás, pero obviamente, el mundo de la droga, y el narcotráfico está vigente, está presente. No, claro, lo que pasa es que he visto, por ahí, desde lejos, y la intención del libro es hacer foco, en mostrar todos estos fenómenos que vos citás, como algo más cotidiano, y a la vez ver cómo interactúan entre sí, porque si bien es cierto que el narcotráfico es una realidad, no solo en el conurbano, también en la ciudad de Buenos Aires, o usando Puente de la Noria, mucha gente viene al conurbano a comprar lo que consume después en la ciudad, lo interesante ahí es ver quiénes son los actores, porque si bien es cierto que hay un trabajo intenso, nunca perenne, de la iglesia católica, aparece como una realidad muy importante, con mucha fuerza, las iglesias evangélicas, que también tienen un gran protagonismo en los barrios periféricos, y que aparecen, sobre todo con eficacia, no conozco el método, en tratar de recuperar adictos, yo te diría que el trabajo que hacen los evangélicos ahí, y un tema que no estaba en el libro, porque era difícil de recopilar bien, pero los evangélicos por lo general, compran bailantas y las convierten en templos, esto porque entienden que la bailanta podría ser, lo quiero decir así por ahora, un vehículo para la venta de alcohol y también de droga, entonces hay un trabajo interesante, intenso, por suerte las religiones ahora comienzan a complementarse, es decir, comienzan a comprender, que no es bueno tanto competir, como poder tener más sinergia, y avanzar contra este flagelo, que en el fondo engloba todo, que es la pobreza estructural en la Argentina, que tiene niveles, que nos devuelven, digamos, o nos integran desde el peor lugar a América Latina. Y que no haya cansancio, porque en uno de los últimos capítulos que cuenta Daniel Vilota, en el libro, habla de una propuesta de una escuela de arte, maravillosa, una propuesta que llegó a foros internacionales, a una Bienal de Arte en Turquía, vos sabés que en Estambul es maravilloso, porque algo que no conté ahí, por una cuestión de respeto a quienes confiaron en mí, es que la mayoría de los docentes que fundan el bachillerato con orientación artística, Liliana Maresca, que fue un artista que estuvo muy cerca en su vida de los cartoneros, en realidad fundaba su arte en la actividad de los cartoneros, murió de SIDA en 1994. Este grupo de artistas que son docentes, son sobre todo kirchneristas, y lo quiero decir esto, no como algo peyorativo o descalificador. Y estos kirchneristas terminan enfrentados con otros kirchneristas, que son los que controlan el Estado, porque lo que persiguen finalmente, es democratizar la vida en esos barrios carenciados, para que puedan ser un poco más seguros. Entonces terminan enfrentados con aquellos que no pueden, tal vez, no siempre porque no quieran, garantizar lo necesario. Salud, educación y sobre todo seguridad, que los pasillos no sean solo controlados por aquel que tiene capacidad de ejercer la fuerza. Así que es una experiencia, tengo que serte franco, Carlos, más allá de que yo sea el autor, fue conmovedora volver a caminar después de tantos años barrios que yo, por trabajo, que realmente yo también vivo aislado de ese mundo, había dejado de visitar hace más de 30 años. Sí, historias maravillosas. Realmente no es un, vamos a aclararlo, no es un ensayo sobre cómo es el conurbano, como para entenderlo como fenómeno global, sino que a través de los relatos, a través de las historias particulares, uno va entendiendo esa mecánica, esa forma de vivir tan especial en este tipo de lugares, que por ahí están lejos de muchos de nosotros, que no los entendemos demasiado. Pero, y esa constancia de gente, como una maestra también, ahora me vino a la memoria, una maestra jardinera, que vive en la ciudad de Buenos Aires, que está casada, que tiene dos hijos, y que se toma un colectivo, el 180, por ejemplo, para irse a dar clases a un jardín, en La Matanza, si no me falla la memoria, y bueno, y lo hace, una hora por día de ida y una hora de vuelta, y se mete en el fango, se mete a trabajar en una zona donde pocos lo harían. El barro es un gran componente en el conurbano, porque el 34% de las calles son de tierra, en casi todo el conurbano. O sea que es algo muy presente y muy condicionante, de inversiones, de que las líneas de colectivos decidan entrar a los lugares más pobres. Eso explica la existencia de los Falcon 050, de los que cuenta Carlos en la estación La Ferrere. Pero sobre todo hay algo muy pero muy interesante, por supuesto había que seleccionar historias. Hay muchísima gente que vive en ese borde de Lomas de Zamora que no conoce el Palacio Municipal, porque su vínculo está con Puente de la Noria, que es una terminal de ómnibus impresionante, desde donde salen a trabajar. Muchas de estas comunidades extranjeras prestan servicios y servicios invalorables como enfermeros en el Arquedich, en la maternidad Sardá, quiero decir en todo lo que está al borde de la ciudad y les queda mal. Pero quiero decir que toda esta gente también necesita ser reconocida como ciudadano. Es lo que persigue. Es cierto que muchos arrancaron ahí ocupando tierras, tierras libres. Es cierto también que pagan tasas e impuestos y servicios por esas tierras. Y lo que esperan, si los dejan, es pagar por la tierra también. Esto es muy importante decirlo. Todo el mundo quiere pagar, todo el mundo quiere tener su escritura, todo el mundo espera ser reconocido como ciudadano. La Argentina necesita revisar toda además su política migratoria. Esto debería ser parte de otro libro. Pero bueno, nada. Quiero decirles que fue para mí una experiencia fascinante. Se la debo en parte a Roberts porque él me pidió que yo me ocupara de esto. Y lo último que quiero decirte es que hablé mucho de Loma de Zamora no porque me mal enquisté con alguien. Me interesaba mucho entender todo el borde con el herencia del riachuelo que mira aspiracionalmente a la ciudad como tal vez los porteños en la década del 30 miraban París como un sueño. Para los que viven en Fiorito y Buzge, ese París es la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. Daniel, un placer haberte tenido en el programa. Gracias por estar en Domingo disponible. Y bueno, te vemos mañana en la noche con Carlos Paña en Odisea. Bueno, beso grande a Lucía. Es una alegría saber que hay gente joven que nos mira. Nuestro target en general es de gente un poco más adulta. Me conmueve eso también. Me da aliento que podamos sumar más jóvenes a nuestra audiencia. Sí, los miramos siempre, sin falta. Abrazo enorme, Daniel. Chau. Un beso grande a los dos. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias. Daniel Vilota, bueno, periodista de La Nación y co-conductor allí con Carlos Paña y bueno, compañero de Ruta allí en Odisea Argentina. Díne.